Luego de varios días de trabajo para sofocar los incendios en la Chiquitanía, la policía arrestó a tres personas en el municipio de Roboré, dos personas en San José y una persona en San Julián, que supuestamente estarían provocando incendios. Han sido sorprendidos por transeúntes que se encontraban por el lugar, los comunarios que se encontraban en este sector. Recordemos que en este caso se trata del señor Ángel Gambarte Arce y al resultado aprendido, y el señor Marco Antonio Paz, quien se dio la fuga, que en cuestión de horas seguramente va a ser ubicado y va a ser aprendido también. La comunidad así lo ha manifestado, el clamor público así lo ha señalado, estos señores se encontraban en el lugar, como ven en la fotografía, generando la quema de estos pastizales. Por ello el Ministerio Público toma la declaración de los acusados y presentará la imputación formal por tres delitos, incendios, daño calificado y destrucción de bosques. Se les ha encontrado, bien, de acuerdo a la acción directa, porque ha sido con una acción directa en Fragancia, se ha encontrado un celular, color dorado, marca, no sé, no sé la marca, aquí no se lee, una motocicleta en la que andaban, color plomo, sin placa. Se ha encontrado una mochila azul con logotipo FC Barcelona. El interior tiene, mientras para mecánica, bidón de agua, dice, bidón de dos litros de agua, y hay un bidón de 20 litros que los policías, color azul, que los policías no han podido determinar en su interior con líquido a determinar. Entonces nosotros como Ministerio Público estamos emitiendo los requerimientos, hoy mismo, para que se nos determine mediante bomberos, se determine qué sustancia es esa.